de que es también como un aporte para la Escuela de Ciencias de la Educación. Bienvenides a todos, a todas, a todos, a una plena de alegría este encuentro en torno a un panel con Susana Barco, Alfredo Furlan y Gloria Edestein. Esta actividad surge en articulación con el programa de Derechos Humanos que coordina Victoria Chabrando en esta facultad, que le agradecemos mucho. Y también quiero agradecer especialmente a Alicia Asín y a Patricia Mercado, quienes desde el mes de febrero se acercaron con distintas inquietudes para abordar el 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Memoria, Verdad y Justicia son banderas para la Escuela de Ciencias de la Educación y la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra actividad. Particularmente en este año, a 40 años de la recuperación de la democracia. Momento que vivimos de un modo situado, con reflexiones y sentimientos enraizados de nuestra propia historia como escuela, en hilos que se entretejen con tiempo y espacio en común. Memorias e historias académicas y de vida que se reinventan y al recordarlas vuelven de muchas formas a flor de piel, trayendo luchas y resistencias que hoy son legado para los más jóvenes, las más jóvenes. A todos, quien lo ha hecho posible, a quienes están aquí, a tantas maestras mías y maestros que están aquí, y especialmente a los integrantes de este papel, de este panel, perdón, muchas gracias. Vamos a coordinar esta instancia con Alicia, a quien le voy a pasar la palabra para que presente a nuestras militares, y yo quedaré atenta al chat y a más cuestiones por si quieren ir participando, pero bueno, nos complace poder encontrarnos y escucharnos entre todos. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Para no perder más tiempo, voy a entrar directamente, digamos, en la presentación. Para este panel hemos convocado a tres prestigiosos como queridos profesores, Susana Barco, Alfredo Furlán y Gloria Edelstein, quienes compartieron el hecho de haber sido docentes antes del golpe en la Escuela de Ciencias de la Educación. Fueron se sentados en 1975 junto a otros 29 docentes de la escuela para ver la magnitud y otros tantos de la facultad, con la intervención a la facultad. Y a partir de allí tuvieron distintos derroteros, el encarcelamiento que sufrió Susana y el exilio externo en México e interno en nuestra provincia de Alfredo y de Gloria. Las inserciones posteriores también han sido variadas, diferentes, pero los tres nos han dejado huellas importantes en lo político y en lo académico, siendo fuente de lecturas en distintos espacios curriculares que nos han formado a las siguientes generaciones hasta la actualidad. Si bien la trayectoria de todos, de los tres, es bien conocida, voy a repasar algunos aspectos más sobresalientes. Susana Barco es maestra, profesora y licenciada en Ciencias de la Educación por la UBA. Se desempeñó como docente en los niveles primarios, secundarios y superior, en institutos de formación docente y en la Universidad Nacional de Córdoba, antes y posteriormente en la Universidad Nacional del Comahue, en la que fue decana normalizadora, creó la maestría en Educación Superior Universitaria y es profesora consulta. Participó en la reforma educativa Río Negrina y en el currículo de formación docente de Neuquén. Dictó cursos en distintas provincias argentinas. Fue consultora por UNESCO en la Universidad de Tarija, Bolivia y asesora en la Universidad de la República de Uruguay. Ha dirigido equipos de investigación en la Universidad Nacional del Comahue, en la Universidad Nacional de Salta y en la Universidad Nacional de Luján. Ha dictado cursos de posgrado en universidades argentinas. Ha publicado libros en nuestro país y en el exterior en temas relacionados con cuestiones curriculares, formación docente y didáctica crítica. Recibió el premio Conex 2006 en Educación. Además, participó en la elaboración de dos obras colectivas, Nosotras, Presas Políticas y Huellas, Memorias de Resistencia. Y es autora del libro Corredores de la Memoria, del campo de la ribera de los juicios, cuya lectura recomiendo y al cual me referiré brevemente en algunos aspectos que se vinculan estrictamente con el tema que nos convoca hoy. En el capítulo 1 y en el epílogo de ese libro, Susana se refiere a su concepción de la docencia como una manera existencial de estar en el mundo. En el capítulo Tiempos y Espacios, reflexiona sobre las coordinadas temporales sociales que son claves en la existencia humana y en los procesos educativos. Ahí da cuenta del despliegue de actividades recreativas y culturales, es decir, educativas en sentido amplio, que en un alarde de imaginación creativa, las prisioneras pusieron en juego como estrategia de sobrevivencia al horror, a la degradación humana y a la pérdida de capacidades fundamentales. A fin de contrarrestar esa situación, narra la importancia del juego en ese contexto y su contribución a generar mayor cohesión y clima grupal. Menciona muchos juegos, digamos, que todos hemos tenido en nuestras niñez, como el diccionario, inventar palabras siguiendo letras del diccionario, otras que tuvieran igual raíz o fueran de la misma especie, otras sobre objetos que pudieran encontrarse en el mismo ámbito o nombres de canciones, aunque los jugaban de manera diferente, en sus celdas a través de la mirilla. O también hacer sumas, multiplicaciones, raíces y quebrados. Dar clase de cualquier cosa, incluidas recetas de cocina, en las que todas debían participar para ejercitar la mente y mantenerse activas. Y destaca también la radio La Voz de la Gaviota, digamos que salía una vez por semana, en la que Susana les relataba cuentos a sus compañeras. En ese mismo capítulo reivindica el lugar de la memoria, diferenciando el memorismo como ejercicio mecánico de la reproducción que mata la capacidad de análisis, imaginación y crítica de la memoria, en tanto un complejo, rico y fascinante proceso humano, en el que nada está y permanece de una vez y para siempre, sino que todo está siendo rehaciéndose, acompañándonos en nuestras transformaciones y ayudándonos a proyectarnos. Fue testigo en el juicio conocido como la megacausa en Córdoba, cuyo testimonio el fiscal calificó como una clase magistral. Del cierre de su testimonio destaco lo siguiente, que fue en una doble condición a testimoniar lo vivido, pero también a dar voz a los que les fueron negados la posibilidad de un juicio justo, esto es a los 30.000 desaparecidos, pero como esa es una cifra fría, evocó a tres de sus estudiantes en representación de todos, Eduardo Requena, Juan Carlos Carnich y Leonor Landagur. También una cita de Saramago que dice, somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que compartimos, sin la memoria no existiríamos, sin responsabilidad quizá no mereceríamos existir. Y por la actualidad que cobra en este tiempo en que la justicia juega principalmente a favor de los poderosos, destaco, ella dice, sabemos que los jueces hablan por sus fallos, no creo que sea por deformación profesional que enseñan en mayúsculas con sus fallos, colocan señas que orientan a quienes las reciben porque tienen alto contenido ético. Ojalá muchos jueces escucharan esto. Paso a Alfredo. Alfredo Fuglán es maestro, profesor de Educación Física, profesor y licenciado en Ciencias de la Educación y doctor en Ciencias de la Educación en la Universidad René Descartes de París 5. Mientras estuvo en Córdoba, trabajó como profesor de Educación Física en escuelas secundarias y como docente de Ciencias de la Educación en las Universidades de Córdoba, Río Cuarto y La Pampa. Ya radicado en México, en 1976 se incorporó la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, Iztacala, de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde trabajó intensamente. Ha impartido cursos de pobrado en las Universidades de Buenos Aires, Córdoba, Río Cuarto, Comahue, Salta, San Luis, La Pampa, Quilmes y Paraná. Todas ellas de Argentina. De Santo Domingo, de la República Dominicana y una universidad privada en El Salvador. En México, en las Universidades de Querétaro, Hidalgo, Chiapas, Guadalajara, Guanajuato, Zacatecas, Sonora, Nuevo León, en el Colegio de Pedagogía y en la misma UNAM. Los temas más frecuentes han sido relativos al campo del currículum, gestión pedagógica de la escuela, evaluación institucional, teoría y sociología de la educación. En el Colegio de Pedagogía ha sido representante suplente de los profesores del área de pedagogía en el Consejo Interno de Estudio de Postgrado, que le asignó el nivel D del PRIDE y ha participado en la comisión evaluadora de este programa. Ha sido representante suplente de los profesores de la ENEPI en el Consejo Académico del área de Ciencias Sociales y recibió el premio al mérito académico correspondiente al área de investigación de la ENEPI. Ha desarrollado investigaciones sobre didáctica, currículum, formación docente, gestión pedagógica, disciplina y teoría de la educación. Ha publicado en México, Argentina, Uruguay, Chile y España sobre esos temas. En los últimos años ha investigado en torno a indisciplina escolar, violencia y convivencia en las escuelas y cuenta con valiosas publicaciones en esos temas. Gloria Edelstein es licenciada y profesora en pedagogía por la UNC y doctora en educación por la UBA. Ingresó a la docencia universitaria en nuestra facultad en 1964, fue sustanteada, como ya dijimos, en el 75 y reincorporada en 1984. Mientras estuvo sustanteada, desarrolló una intensa labor en escuelas de contextos sociales desfavorecidos. Al reincorporarse a la docencia universitaria, emprendió un significativo trabajo con las facultades de agronomía y medicina, coordinando procesos de renovación curricular, cambios de planes de estudios, colaborando con los procesos de institucionalización y democratización de estos espacios. En nuestra escuela, coordinó la cátedra Metodología, Observación y Práctica de la Enseñanza, conocida como MOPPE, actual seminario, taller de práctica y residencia para la formación docente. Desarrolló una extensa labor en la gestión, ha sido directora de la ESE entre 1990 y 1994, consejera por los profesores titulares en el Consejo Asesor de la Escuela entre 1996 y 1998, y consejera titular por los profesores titulares en el Consejo Directivo de la Facultad en dos periodos, 1988-90 y 2002-2004. Fue decana de dicha facultad entre 2008 y 2011. Ha dirigido numerosas investigaciones y cuenta con una vasta producción, sola o en coautoría, de libros, capítulos y artículos relacionados con metodologías de la enseñanza, formación de profesores y práctica y residencia en la formación docente. Ha recibido premios a la actuación académica, impulsó la creación del doctorado en ciencias de la educación en nuestra facultad y formó parte de su comité académico. Ha sido evaluadora en distintas universidades y en organismos de ciencia y técnica. Elaboró el diseño del campo de la práctica para la formación docente en la provincia de Córdoba. Actualmente es docente de posgrado en numerosas universidades, entre ellas la nuestra, la Universidad Nacional de Nordeste y la Universidad Nacional de La Plata. Participa de proyectos de investigación y cooperación internacional. Es profesora emérita en nuestra universidad desde 2014 y profesora honoraria en la Universidad de Misiones. Bueno, como ustedes ven, huelgan las palabras ante semejantes trayectorias. Pero creo que lo que a todos nos une en este momento es el compromiso político con la sociedad y con la universidad. Las presentaciones serán en el orden que mencioné en la lectura. Cada panelista tiene aproximadamente 15 minutos para su presentación y luego abriremos al intercambio con los asistentes y también la posibilidad de que intercambien entre ellos. Puede ser que al escucharse surja la necesidad de completar, ampliar algo de lo que había quedado en el quintero. Y como me toca el papel de moderadora, si yo veo que se extienden demasiado, les voy a hacer algunas señas. ¿Sí? Bueno. Escuchamos. ¿Comienza? ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Bueno, como nos han convocado a que evoquemos aquellos días de los 70, lo primero que evoco es una canción de entonces que decía uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Y acá estamos volviendo, juntas, amando siempre la vida. Mientras pensaba estos días, en aquellos días, me resultó muy difícil compendiar porque me di cuenta que éramos un torbellino, claro, éramos jóvenes, pero sobre todo el clima de época nos impulsaba de una manera increíble. Pero esto tenía también sus antecedentes. En el Honganiato, cuando la noche de los bastones largos, Buenos Aires renunció en masa. Córdoba no tenía para hacer una renuncia en masa. Y en cambio, docentes de arquitectura y de nuestra facultad, incluyendo gente de nuestra escuela, por supuesto, hicimos una serie de presentaciones, notas, etcétera, etcétera, sabiendo, lo sabíamos inicialmente, que eso iba a costar que no se santearan. Pero no dejamos de hacerlo. Y nos acompañaron, porque por la escuela se santearon a María Saleme y a mí, y nos acompañaron jefes y ayudantes de trabajos prácticos que compartían la protesta que realizábamos por el avasallamiento de la universidad. Esto dejó prácticamente vacía a nuestra escuela, porque los a cargo de cátedra éramos dos, pero la cantidad de ayudantes y jefes de prácticos fue mucho mayor. Cuando volvimos, y no volvimos todas al mismo tiempo, habíamos cambiado también la localización física. De estar en las guarnillas del residencial, pasamos a estar en lo que los estudiantes llamaban entonces el Biafra. El Biafra era el anexo al Francia, que era realmente como un enorme galpón, y que recordaba la miseria de Biafra. En ese lugar nos desempeñábamos. Que tenía adelante en el Francia un lugar que fue muy importante para nosotros. Había un bar que compartíamos con docentes de todas las carreras. Entonces, en esos encuentros intercambiábamos, a ver, bibliografía, comentarios de todo tipo, por supuesto, políticos, lecturas, y era como una fiebre de ponerse al tanto y al día de todo. De todo. Por eso creo que nunca en mi vida he leído tanto como en aquellos años. Claro, que éramos jóvenes, y además criábamos nuestros hijos. La mayoría de nosotras teníamos chicos más o menos de la misma edad. Cuando me preguntan qué es lo que leíamos y qué es lo que hacíamos. Leíamos de todo. Por empezar, había una aparición de cuestiones de cibernética, etc., que nos eran totalmente extrañas, pero que algo teníamos que enterarnos y hasta en eso nos metíamos. Pero desde Levi-Strauss, en adelante, cualquier cosa que estaba en nuestras manos. Porque en ese momento hizo explosión la importancia de la epistemología. Y recalco esto, recuerdo una publicación de los coloquios de Rouchemont, donde participaba Piazé, y hablaban de la disciplina, de la interdisciplina, de la transdisciplina, y se nos abrían los ojos y un panorama completamente distinto para enfocar los campos disciplinares. De pronto, las estrechas camisas de fuerza que imponía el positivismo se iban rompiendo. Las divisiones entre campos disciplinares se volvían porosas y creaban una dinámica distinta que nos permitía mirar de otra manera las cosas. Ya no se definía de una vez y para siempre lo que era pedagogía, o historia de la educación, o didáctico, o lo que fuera, sino que todo esto entraba en un complejo y en una dinámica que nos obligaba casi a crear. Y esto no eran solo las lecturas. Puedo recordar algunas que fueron muy importantes dentro del ámbito pedagógico, digamos. Todas leíamos a Piazé, por supuesto, en ese momento. Todas estábamos en contra del conductismo, por supuesto. Pero además teníamos otras lecturas en materia de psicología. La psicología, por lo menos, al campo de la didáctica, lo colonizó más de una vez. Y en ese momento no eran pocas las corrientes que entraban a nuestro campo. Pero recuerdo un texto que leíamos todos. Esto fue un atravesamiento a todas las disciplinas, que fue el libro de los estudiantes del Barbiana, Carta a una profesora. Y también el autoritarismo en la escuela, de Alberti, Vini, de Ornoi, Gianantoni, que fue un fuerte respaldo para otro tipo de acciones a las que me voy a referir enseguida. Leíamos, por supuesto, que a Freire, a Illich, algunas nos gustaba, a otras no. Y además de eso, muchos de los profesores con los que nos encontramos a tomar un café, nos pedían que fuéramos a dar una mano a sus cátedras para resolver cuestiones pedagógicas. Eso fue como que nos desencapsuló de alguna manera. Empezamos a existir en una comunidad académica con otro valor y con otro sentido. Yo puedo fundamentalmente hablar desde el año 70 hasta el momento en que nos echan a todos. hubo un decreto que llevó 78 personas porque la barrida fue realmente terrible. Y en el año 70 de lo que recuerdo particularmente es que cuando vuelvo a la facultad, que vuelvo en abril, las discusiones giraban en torno a lo que había sido el proyecto Astiguetas. El proyecto Astiguetas de reivindicación de cuestiones de Saavedra Lama de aquel tiempo, que con la creación de una escuela media que iba en detrimento de la primaria, que además implicaba cerrar las escuelas normales, dar el paso a los profesorados y transferir a la órbita provincial a los profesorados. En algunas provincias se concretó esto de la transferencia y no transferencias. Y recién en la época de Malek, en el 71, anularon este proyecto pero las provincias que habían recibido ya la transferencia ya estaba hecha. recordemos que todo esto vuelve en la época del proyecto Braslasky. Es decir, esa escuela intermedia con todo lo que implicaba porque había también una cancelación de derechos del estatuto del docente. ¿Cómo no íbamos a implicarnos como escuela en esto? Esta fue una de las primeras cosas. Por otro lado, aunque yo trabajaba en la cátedra de didáctica general y recuerden que yo estaba tres días en Córdoba nada más porque viví en Villa María. O sea, que tenía un campo de acción un poco más restringido. Durante el gobierno de Obregón Cano muchas de nosotros fuimos a trabajar al Ministerio de Educación dando apoyo no solo con cursos, asesorando en diversas cosas y era otra actividad. Es época también en que se crea ADIF. Antes de... Sí, con la creación de ADIF tenemos un gremio... Perdón, una asociación docente porque desde el comienzo luchamos porque se llamara gremio pero esto no fue aceptado y sigue llamándose como en muchas universidades no solo la de Córdoba asociación. Parece que los docentes universitarios pertenecemos a otro estrato y entonces nos asociamos y no nos agremiamos. Perdón, ustedes saben que yo soy irónica. Otra actividad entonces era la actividad gremial porque desde ADIF salieron unos cuantos documentos hablando sobre temas educativos en los que intervinimos. Otra actividad era que aunque la cátedra era de didáctica general salimos a las escuelas. Salimos a las escuelas primarias, escuelas no de centro, por ejemplo a Taseres Este, una escuela de población de gitanos donde la directora hacía la vista gorda si no tenía los documentos necesarios porque los gitanos no querían documentarse y el alumnado iba y estaba presente en las clases y acompañaba a las maestras y estaba en todas las actividades de la escuela. Era la primera vez que enfrentaban la realidad de una escuela concreta. Recuerdo esa particularmente porque debo decirlo mi tía era la directora y nos facilitó en mucho y con muy buena voluntad todo lo que pudimos hacer. Y la otra actividad que recuerdo y cómo fue el taller total de arquitectura. En ese taller total trabajamos muchas de nosotros. En este momento recuerdo a Justes Peleta por ejemplo a María Saleme por ejemplo que estaba Marta Casarini por supuesto y yo trabajé un tiempo también en el taller total. Fue un desafío muy pero muy importante el taller total. Y cómo habrá sido de bueno que en la época de la dictadura aparecían pedidos de arquitectos diciendo abajo excepto los egresados de los talleres totales porque hubo en otras provincias también. Esto si ellos consideraban que no eran buenos imaginen ustedes que sí lo eran. Pero el taller significó sobre todo el darnos cuenta que esto contra lo que habíamos peleado que era la concepción de la didáctica como un recetario se volvía en la práctica muy difícil porque no teníamos respuesta hecha para nada de lo que se nos iba presentando. Entonces lo único que nos quedaba era tratar de enfocar y interpelar a las bases teóricas de todo tipo para ver cómo podían ayudarnos a comprender mejor la situación y a crear respuestas a esto. Creo que esa fue una tarea muy muy importante que hicimos lamentablemente luego pasó lo que pasó con el taller total pero yo estoy hablando de cosas que hacía desde la cártera. Hay algo que nos unía a todos más allá de los intercambios más allá de las discusiones en algunos puntos en los que no acordábamos por supuesto hubo otra modificación importante en el fárrago bibliográfico que manejábamos en esa época estaban los institucionalistas franceses entonces se empezó a pensar en modificar la dirección de la escuela y así como Biafra fue un nombre que pusieron los estudiantes al pabellón en el que teníamos nuestro lugar también le llamaron al gobierno de la escuela de educación el soviet porque no había un director nos reuníamos profesores y estudiantes y tratábamos los asuntos que afectaban a la escuela había una secretaria el safarina que se ocupaba de las cuestiones digamos del papeleo etcétera etcétera seguramente que cometimos muchos errores era la primera vez que intentábamos también una cosa de esta índole pero yo creo que esto va mostrando cómo nos abrimos a la comunidad académica nos reconocieron creo que esa fue la época que también Gloria fue a agraria agraria no agraria se llama acá salimos salimos de la escuela yo recuerdo haber ido a la cátedra de podio por ejemplo la cátedra en medicina es decir había un reconocimiento de lo que la valía que tenía la cuestión pedagógica dentro de la universidad eso por un lado por otro lado tengo algunos recuerdos fuertes realmente como momentos en que entraba una ordenanza y daba un aviso de bomba y entonces había que quedarse los docentes hasta que saliera hasta el último de los alumnos para poder correr detrás de ellos a pasillos que estaban inundados de estudiantes y docentes que escapábamos porque no sabíamos cuando como el pastor mentiroso se iba a hacer realidad una explosión eran tiempos duros sí pero eran tiempos donde también cuando nos convocaban a una marcha nos encontrábamos con los mismos estudiantes allí digo había una horizontalidad lo mismo en las asambleas que eran docentes estudiantiles nada de esto nada hubiera sido posible si el clima de época no nos hubiera sostenido e impulsado es decir eran épocas de evolución evidentemente y compartiendo ideales actuábamos creo que esto de alguna manera da cuenta de lo que yo puedo relatar siento esta centralidad porque con tres días y yendo a las escuelas a las observaciones al ministerio al taller total la verdad que todavía no sé cómo hacíamos porque no era yo éramos todas que estaban en todo recuerdo compañeras trabajando en una cooperativa de los banqueros otras aconsejando sobre cuestiones de alfabetización en fin y todo trabajando con los estudiantes o sea esta participación democratizó totalmente el conocimiento la forma de gobierno de la escuela nos llevó a una situación muy diferente de la que habíamos conocido y de la que pasarían a destruir totalmente porque por supuesto que esto nada tenía que ver con las intenciones de la dictadura yo creo que hay que hay que hay cosas que quedan como como los rizomas que uno puede cortar una planta pero el rizoma se extiende por debajo y llega un momento que vuelve a salir y creo que muchas de las ideas que teníamos entonces resurgieron a posteriori y seguramente que seguirán resurgiendo el rizoma es difícil de combatir y espero que lo sea realmente creo Alicia que estoy en los 15 minutos muchas gracias muchas gracias Susana le damos le damos la palabra a Alfredo entonces para continuar increíble maestra Susana maestra bueno gracias Susana un placer un honor estar en este panel yo voy a leer el texto de Alfredo que he tenido el honor de que me ha elegido para esta lectura y estar en este hermoso panel de maestras tan tan queridas como Susana Gloria y Alfredo la verdad una emoción porque además se mueven muchas cosas de cuando nosotros también éramos estudiantes en la época de la dictadura con ustedes así que bueno voy a pasar a leer tu hermoso texto Alfred de nuevo gracias por el honor y el texto empieza así con una pregunta los años dorados a poco de comenzar me interrogué acerca del periodo de tiempo que abarca el llamado a recordar en este evento y me di cuenta de que puede ser muy elástico lo que voy a exponer amerita conocer el clima político que se vivía en la sociedad cordobesa sin lo cual parte de la producción puede sonar a una exageración recortando a fuerza de hachazos la sucesión de eventos que fueron sucediendo está el golpe de honganía la muerte de santiago pampillón y las movilizaciones estudiantiles el cordobazo el viborazo la subida al poder de la nuse el desarrollo de la lucha armada los sindicatos de obrero de citrac y citram agustín agustín tosco en luz y fuerza y renés salamanca en la kaiser atilio lópez y la apertura democrática el acuerdo con perón el triunfo de la cámpora y en córdoba de obregón cano la vuelta de perón la política educativa con tayana la muerte de perón y la asunción de isabel perón el cambio de ministro de educación y la intervención en las universidades el navarrazo los grupos paramilitares y en el ámbito pedagógico la edición de la revista de ciencias de la educación y la constitución de setera ¿qué pasaba en la escuela de ciencias de la educación? se abría la costumbre de escribir lo que se estaba pensando y con ello se consolidaba la presencia de autores yo no me daba cuenta en esa época pero esa fue parte de la experiencia en México los textos escritos posibilitan una recepción revestida de autoridad voy a comentar algunos textos publicados en esos años y me excuso por ceñirme a unos pocos y dejaré de lado a otros no porque no tengan valor o poco valor sino por razones de economía de esfuerzo además de que no los tengo el primero que voy a comentar es el escrito que hicieron Justes Peleta Marta Teobaldo y Guillermo Villanueva sobre la carta a una profesora de los alumnos de Barbiana el artículo fue publicado con el título de educación ideología y control social el texto comienza con un toque directo al lector abro comillas después de haber superado el impacto de la primera lectura de la carta a una profesora no es difícil pensar que los sistemas educativos burgueses puedan darse el lujo de tener alumnos de Barbiana cierro comillas enseguida dicen que la carta a una profesora es una denuncia implacable e impecable de un sistema educativo que justifica su rendimiento por lo que se lecciona y que denuncia las falacias con que se mantiene dicen que los alumnos combinan un tono de gran lucidez con ingenuidades que no desnudan por completo a la institución escolar pero abren la posibilidad de una crítica señalando la posible causa de la problemática abro comillas la particular configuración de la red de relaciones sociales en la que se inserta el sistema educativo y las formas culturales que éste adopte en consecuencia cierro con para los que no conozcan la carta transcribo unas frases memorables ocho años quiere decir ocho grados distintos no cuatro grados cursados dos veces cada uno la imparcialidad de exámenes y calificaciones entre paréntesis no hay nada más injusto que dividir en partes iguales entre desiguales cierro paréntesis los modelos de conducta para estudiar con ganas en sus escuelas habría que ser arribista a los 12 años cierro paréntesis los fines los contenidos el lenguaje los métodos el clasismo la particular manera de ser maestro etcétera nada escapa a esta crítica difícilmente refutable en fin es un texto de valor indudable que recomiendo que se lo relea una de las autoras justa años después comentaba lo siguiente yo llevaba inquietudes que nacieron en Córdoba compartiendo el trabajo de la cátedra de pedagogía con Marta Teobaldo y Guillermo Villanueva en los años previos a las dictaduras por ejemplo estudiando la escuela de Barbiana la cotidiana edad saltó por sobre la prescripción pedagógica cosificada y saltó acompañada de la preocupación muy nuestra por un sistema regulando la escuela ese texto nos abrió una dimensión para mirar la escuela que no había existido en nuestra formación Barbiana te provocaba una especie de fascinación con un maestro que ante todo buscaba el sentido de la educación para los chicos atendiendo a los sentidos que poblaban la vida de esos chicos y al mismo tiempo invalidaba la escuela en esas épocas de movimientos anti escuela y de auge de la educación no formal como alternativa con todo lo que aprendimos de estos movimientos nunca dejamos de pensar que la mayoría de nuestros chicos están en la escuela pública y que la escala del sistema no era la escala de la educación no formal una de las cosas que veíamos en Barbiana y lo publicamos en su momento era que las alternativas generadas por ese maestro pasaban por la dimensión de su convicción y entrega individual en una escuela cuánta lucidez hay en las palabras de Justa creo que tienen que leer la carta a una profesora y el artículo de Justa Marta y Guillermo para comprender lo que se estaba gestando en Córdoba en los 70 ahora voy a señalar otro gran texto que reflejaba el clima que vivimos entonces me refiero a antididáctica o nueva didáctica de la querida profesora Susana Barco ella era la catedrática de didáctica general y dirigía un grupo de colaboradoras brillantes cuyas clases eran seguidas por alumnos entusiastas de la carrera de la facultad estoy pensando en Marta Casarini también en Alcira Albertenco Susana Barco era un volcán en sus clases combinaba lecturas de textos fantásticos por su riqueza conceptual y analítica era ya en esa época una académica reconocida a nivel nacional por su capacidad y por ser maestra de un grupo de discípulos que se destacaron en esos años en el texto aludido Susana plantea una crítica a los planteamientos que se incluían en los textos usuales de didáctica que hacían de la didáctica una disciplina instrumental dice Susana comillas esta condición verticalista y autoritaria originada en una concepción de la relación docente alumno de igual índole ha asignado la historia de toda la didáctica con honrosas tan honrosas como contadas excepciones Susana despliega una crítica a los ensayos de reforma que se vehiculizaban en general con ese enfoque comillas a pesar del cambio en el rendimiento que muchas veces se logró a nivel de actitudes de fondo de aprendizajes concordantes nada cambió una vez más el docente había elegido determinadas adecuaciones entre paréntesis aunque éstas comportaran un ajuste mayor al nivel de maduración del alumno cerramos seleccionó métodos y tareas graduaciones de las mismas muchas veces con mayor rigor científico y el cambio de fondo no se efectuó porque mientras no se redefina el rol docente alumno con relación a la institución escuela a sus objetivos a su dinámica interna mientras no se haga consciente la carga ideológica que comportan estos aspectos tanto como los métodos y actitudes que juegan en el proceso educativo no se habrá cambiado sino asumido una actitud gato-pardesca cambiar para que nada cambie y continúa diciendo comillas hoy la propuesta se presenta con una tónica distinta no se trata de cambiar una seguridad técnica por otra sino que es necesario partir de un análisis crítico de un cuestionamiento de la totalidad de las formas vigentes de la estructura de la institución de los roles de sus miembros del significado ideológico que se esconde tras todo ello de allí derivará fundamentalmente un cambio de actitudes así el aludido cuestionamiento no podrá ser efectuado por el docente solo los alumnos deberán participar en el mismo como deben hacerlo todos los docentes incluyendo personal directivo y en la medida de lo posible los padres también los analizantes deberán efectuar propuestas que se concretizan en la práctica con el compromiso de la participación de todos para que las mismas se vehiculicen para ello se parte de la idea que es la situación toda de aprendizaje la real educadora con todas las personas que la integran y en la cual nadie tiene el monopolio del saber todos aprenden de todos y fundamentalmente de aquello que realizan en conjunto más adelante Susana va desarrollando la visión de cómo habría que actuar en tanto la sociedad se va transformando en socialista y elabora un programa de transición que sigue los pasos de una realidad que se tensaba entre sus manos Susana insiste en plantear requisitos para introducir los cambios comillas una nueva propuesta didáctica que pretenda producir reales cambios implica la revisión de las relaciones de los docentes con los alumnos con los demás docentes con el personal directivo y jerárquico con los padres y con la comunidad toda significa la necesidad de analizar la institución escuela en su totalidad los fines que se propone el servicio de que se dispone cómo se organiza qué política educativa lo respalda y cómo se determina la misma de qué recursos materiales y presupuestarios dispone el sector educación especial interés tienen las partes dedicadas a los contenidos la evaluación el análisis del funcionamiento dependiente y el carácter de una nueva propuesta didáctica aquí Susana explica las resistencias que podrían surgir ante la propuesta en marcha ante la puesta en marcha de la nueva propuesta y dice lo siguiente comillas la principal resistencia se levantará en todos los implicados en el cambio de actitudes por obra de los condicionamientos previos reforzado a lo largo de sus experiencias como así también por su consonancia con los valores sociales vigentes la tarea la tarea es larga y difícil no existen recetas precisas para su puesta en marcha pero teniendo en claro los objetivos finales los medios para alcanzarlos se delinean en sus formas generales de la práctica misma surgirán maneras de llevarla adelante y el docente no será un receptor pasivo de prescripciones metodológicas sino que con sus alumnos se constituirán en sus creadores y experimentadores de las distintas propuestas que una vez concretadas analizadas y evaluadas darán lugar a formas superadoras de las anteriores así finaliza el gran trabajo de Susana Barco que me dio mucho gusto recordarlo para un importante sector de estudiantes fue un texto que hizo época pues resumía magistralmente el sentir que prevalecía entonces y que puede no ser visible desde hoy recomiendo la lectura atenta y planteadora de preguntas voy a detenerme en un tercer texto el método factor definitorio y unificador de la instrumentación didáctica de Gloria Edelstein y Azucena Rodríguez además del indudable valor de este artículo quiero resaltar que lo hago como homenaje a Azucena Rodríguez que se debate entre la enfermedad con la misma interesa con la que asumió su trayectoria profesional y vital voy a retomar algunos párrafos del hermoso trabajo que escribió Malena Alfonso y que vienen al caso al caso dice perdón sobre Azucena dice Malena fue parte de la primera generación de pedagogos y pedagogas que se formaron con un grupo de académicos que fundó los estudios de pedagogía en Córdoba Juan Carlos Agulla Adelmo Montenegro María Andrés y María Saleme de Burnichon en palabras de Azucena por un lado la facultad pasó pasé de ser católica al ateísmo para la honra de mi madre también mi noviazgo con Iván Roqué que andaba más por posiciones anarquistas en ese momento entonces el grupo del que pasé a formar parte fue una militancia sobre todo en el plano gremial toda la influencia que en ese momento tuvo en nuestra generación la revolución cubana siempre en abierta oposición con el pensar de mi familia a pesar de todo los lazos afectivos siempre fueron los más fuertes siempre tuvieron una actitud de protección de ayuda conmigo con Iván aunque no compartiesen las miradas señala Malena en su formación desempeñó un importante papel la Universidad Nacional de Córdoba donde estudió y una vez graduada se incorporó en calidad de docente a la carrera de pedagogía y psicopedagogía y el grupo de pertenencia integrado por Juan Julio Iván Roqué Marta Casarini Justa Espeleta Gloria Edelstein Marta Teobaldo Alicia Carranza entre otros que forjó en ella ideas y visiones particulares del mundo influidas por una actitud militante y comprometida Azucena dice la licenciatura en Argentina me brindó como una formación básica en algunos puntos una formación histórica de la pedagogía y eso tuvo mucho que ver María Bonichón que nos hizo leer a los clásicos nos hizo conocer una historia no partir de un presente que fue una universidad muy exigente desde el punto de vista del rendimiento académico yo recién supe lo que era exigencia académica con el que hacer estudiantil universitario ya que para mi desgracia había hecho la normal en un colegio de monjas y el nivel era bastante bajo y supe entonces lo que era una exigencia académica al entrar a la universidad de Córdoba en otro apartado de su texto apunta Malena si las versiones de la didáctica en las que se formó Azucena todavía estaban muy ligadas a la psicología y a una concepción academicista de la formación docente el contacto con personalidades como María Saleme de Bonichón el grupo de pares del que pasó a formar parte la militancia de su primer marido Juan Julio Iván Roque su adhesión a la juventud peronista en 1973 las incursiones en formación docente y asesoramiento pedagógico y curricular que hizo en otras facultades de la universidad nacional de Córdoba las lecturas de autores como Giorgio Vini Lucio del Corno Alberto Alberti la carta de una maestra alumnos de la escuela barbiana entre otras prácticas discursivas hicieron que se posicionara a favor del anti autoritarismo de acortar la distancia entre docentes y alumnos y de una perspectiva solidaria con los valores y concepciones de una pedagogía crítica pero con raigambres latinoamericanas que encontraban en la obra de Paulo Freire la justificación de una labor docente capaz de reunir en un grupo integrado a educadores y alumnos en el afán de propiciar una interacción dialógica y crítica favorecedora de procesos de conocimiento concientización y transformación de las realidades existenciales en 1974 la revista de ciencias de la educación que a decir de Claudio Suaznavar ya se reconocía por entonces como el órgano oficial de difusión y divulgación de los sectores más críticos y progresistas del campo educativo argentino publicó un artículo que Azucena escribió junto a Gloria Ederson titulado el método factor definitorio y unificador de la instrumentación didáctica en dicho trabajo las autoras se posicionan a favor de una didáctica crítico propositiva que no puede entender como una disciplina de puro orden técnico cuyo objetivo sea el de prever el instrumental necesario aplicable al margen de los objetivos y estructuras del sistema educativo imperante al contrario la concepción de didáctica que sostienen supone un permanente diálogo entre la indagación teórica y la práctica educativa siendo conscientes que las alternativas que puede ofrecer la didáctica siempre responden a un sistema de ideas definido y deben tener en cuenta las posibilidades de aplicación en una situación concreta hasta aquí lo dicho del escrito de Malena dicen Azucena y Gloria en el método factor definitorio y unificador de la instrumentación didáctica comillas la didáctica implica una combinación de los niveles teórico técnico instrumental en el análisis y elaboración de los problemas de su ámbito lo que supone una interrelación permanente entre la indagación teórica y la práctica educativa en la actualidad no existe un proyecto que introduzca modificaciones sustanciales en el sistema educativo sin embargo la didáctica tal como la definimos debe superar la etapa crítica para pasar a una de elaboración producción es posible hoy y sobre esto en general no hay dudas indagar y profundizar sobre un sinnúmero de problemas de índole didáctica ello permite elaborar nuevas alternativas que aunque por las peculiaridades de la estructura escolar no puedan instrumentarse ni verificar su validez de manera integral signifiquen el germen de una nueva práctica educativa desde este enfoque el método didáctico como método general no puede entender el proceso como lineal sino en su carácter dialéctico con eventuales retrocesos y avances producto de saltos cualitativos hemos caracterizado el método aplicado el proceso de aprendizaje en la escuela como método didáctico señalamos que asume las características del método general porque elabora los principios y normas básicas que rigen todo proceso de aprendizaje escolar con independencia de las especificaciones que puedan plantearse en cada caso en consecuencia el método didáctico aporta un marco referencial que para transferirse a situaciones concretas debe ser traducido en una metodología general e incluso a metodologías específicas la orientación del proceso de aprendizaje plantea prioritariamente una definición acerca del método como factor unificador la explicitación en este sentido como requisito previo permite la elaboración de una metodología única forma de dar coherencia al proceso y lograr resultados efectivos ahora bien si decimos que para la implementación del método en situaciones concretas es necesario elaborar una metodología como instancia intermedia cómo caracterizamos y qué papel asignamos a los procedimientos técnicas y recursos los definimos como componentes operacionales del método y al reconocer que este no es observable afirmamos que sólo puede inferirse a través de la utilización que de dichos componentes se hace concluyendo el análisis de los aspectos instrumentales nos interesa destacar brevemente dicen las autoras que esta redefinición de la orientación del aprendizaje para ser efectiva requiere la modificación de los roles docente y alumno transformaciones que deberán fundarse en una concepción dialéctica del conocimiento no se trata sólo de incorporar conocimientos sino también capacidades habilidades y destrezas por cuanto en la aproximación a la realidad importa transformarla y no un ajuste acrítico esto implica una relación dialéctica sujeto a objeto en el proceso de conocimiento se lo entiende como proceso de búsqueda de aproximación progresiva indagación y verificación de hechos y redacciones transferida la situación de aprendizaje a la escuela concluimos dos puntos el docente no puede ya ser único emisor hay un intercambio permanente de roles el alumno participa activamente en la elaboración del conocimiento como este no se considera como algo acabado algo terminado se inscribe la relación docente alumno en un modelo de tipo cooperativo de permanente interacción entre ambos términos el docente antes de dirigir orienta el proceso de aproximación al conocimiento ayuda a penetrar en la realidad en su esencia formula hipótesis facilita la selección de los medios que permitan su comprobación incentiva la participación activa promueve la búsqueda de relaciones y estimula los procesos de análisis y síntesis inducción y deducción en síntesis el instrumental requerido al orientar el proceso de aprendizaje no puede ser de manejo unilateral por parte del docente debe ser elaborado y aplicado también por los alumnos ya que el proceso implica producción conjunta del conocimiento cierro comillas con estas transcripciones del original doy por terminada la presentación del tercer gran texto cabe mencionar a la querida Gloria con quien me une una larga amistad nacida en la colonia de vacaciones Sumerland donde fue mi maestra allá por el año 1965 la inspiradora de mucho de lo que aquí hemos presentado fue María María silenciosa y profunda cuando hablaba era una maravilla en una entrevista realizada y publicada en su teba encontramos perlas como las que siguen enseñar es aprender a escuchar enseñar es estar atento al gesto del otro una vez una alumna me dice en nombre de todos María ¿por qué no nos da la bibliografía al día? yo no entendía a qué venía eso entonces después de un rato me dice es que usted siempre nos dice que pensemos claro que les digo siempre eso porque estoy harta de que en la universidad nos amparemos en la autoridad algunas reflexiones finales con esto voy terminando ¿qué nexos hay entre una militancia política y una militancia pedagógica? a juzgar por los textos presentados es muy fuerte aunque ellos fueron escritos para un público cautivo en las cátedras de la carrera de ciencias de la educación y no para un público amplio como era esperable en un discurso político estos discursos buscaban trazar un camino para que transitaran los profesores y los estudiantes hacia una postura comprometida con lo que en ese momento parecía al alcance de la mano la verdad es que en esos años veíamos venir y luchábamos para el logro de grandes transformaciones y había que estar mentalmente y profesionalmente preparados ¿qué se puede aprender de esta experiencia? ¿cómo pensarla desde hoy? muchas cosas lo primero es tener una buena lectura de los cambios a nivel mundial de la política y de las fuerzas populares de los planteamientos hegemónicos del significado de las luchas feministas de las demandas de los pueblos originarios del nuevo individualismo profundamente digitalizado de los problemas del cambio climático del presente y del futuro de la inteligencia artificial hoy es posible una nueva escucha que alimente un compromiso como el que asumieron en su época las autoras de los textos que hemos recordado hasta aquí a mí ahora gloria te toca a remontar creo que con algunas similitudes dispare medio para otro lado pero se nota la confluencia tan mucho con el final de Alfredo y muchas cosas que dijo Susana voy a decir la verdad me da absoluto pudor compartir las cosas que medio como yo digo a veces a computadora alzada escribí anote porque estaba en un particular momento bueno en primer lugar quisiera expresar que esta participación implique en lo personal sumarme a la estoy emocionada de que encima nombrar a Susana tenerlos Alfredo y Susana bueno en lo personal significa sumarme a la consigna memoria verdad justicia y el nunca más cuyo sostenimiento entiendo es un valor prioritario mucho más en el contexto global que estamos viviendo particularmente en el año en que en nuestro país cumplimos 40 años de democracia ininterrumpida más allá de todas sus habilidades y las enormes dificultades que atravesamos en diferentes instancias en esta clave la ineludible lucha y la apuesta con la fuerza necesaria por una necesaria imprescindible democracia pero democracia plena razón de más para habilitar espacios de reflexión institucional sobre esta cuestión junto a las ineludibles y emblemáticas marchas del 24 quiero expresar por lo mismo que me da gusto hablar acerca de la escuela de nuestra escuela en la facultad y en la universidad desde nuestras memorias marcadas por un tiempo histórico que compartimos con Susana y Alfredo más allá de que en este panel podamos aportar miradas y sentidos diferentes según los avatares de nuestras vidas lo que nos tocó tramitar y cómo pudimos hacerlo porque es cómo pudimos hacerlo las barcas en cada uno en cada una en este sentido y por ambas razones un agradecimiento especial a la escuela las colaboradoras nombradas por Guadalupe por tomar esta iniciativa bueno entrando en el tema organice mi presentación pensando un poco en la solicitud en cinco puntuaciones la primera me lancé con una referencia al contexto socio-histórico pre-dictadura dictadura llegando al golpe militar de los 70 ante todo quiero salvar cualquier imprecisión o incorrección en términos histórico-políticos en verdad no manejo profesionalmente demasiado esta dimensión y lo prepare medio sobre la hora por problemas personales no pude buscar información más rigurosa apelé entonces a mi memoria que a esta altura puede fallarme y más cuando se trata de un retorno siempre muy movilizante con el riesgo de una tremenda simplificación se me ocurrió partir de los 60 en adelante un tiempo en el que se conjugan instancias de democracia aún con sus debilidades con otras de violencia política y respuesta represiva por parte del Estado de elecciones y proscripciones de golpes y destitución de gobiernos democráticos no obstante también de una marcada politización con expresión en las luchas obreras y estudiantiles un respiro bueno unas cuantas cosas fueron mencionadas ¿no? un respiro del 63 al 66 con Ilia y el sector liberal del radicalismo que se enfrenta con la oligarquía y en función de ello el golpe del 66 en el que me importa destacar lo mencionó Susana más allá de toda la historia previa que en una suerte de conspiración permanente le precede destacar por su fuerte repercusión en las universidades y particularmente en la nuestra dado que se producen ya cesantías de profesores que agregaría lo dicho por Susana no cobran la visibilidad de las posteriores cesantías ¿no es cierto? del 75 tanto que muchos docentes ignorábamos totalmente esta situación María Saleme por mencionar este nuestra maestra nuestra gran maestra fue censanteada ya en esa en esa oportunidad y debo decir que una marca fuerte en mi memoria este imborrable María había sido profesora mía tuve el privilegio de tenerla en las dos didácticas y este cuando reincorporan a María yo no podía creerlo estaba sentadita ya estábamos en el Francia sentadita en el pasillo pueden creerlo esperando que le dieran una ubicación ese era el clima que se vivía en esa época ¿no? o sea la reincorporan formalmente pero como que no tenía un lugar concreto donde desarrollar su actividad como docente ¿no? para mí fue en extremo impactante más allá de la preciosa conversación que tuvimos en ese momento bueno como contrapartida la resistencia fue nombrado Alfredo el cordobazo en el 69 que constituye por esos momentos me parece importante nombrarlo porque lo viví la primera gran movilización como expresión de la unidad obrero estudiantil ¿eh? eso era lo importante en esa época la unidad obrero estudiantil que se había ido construyendo y que tuvo una fuerte y masiva respuesta desde el movimiento estudiantil organizado y desde diferentes agrupaciones ¿eh? los que estamos en la surda como se decía el integralismo que representaban los sectores este este católicos y demás asociado a estos acontecimientos se produce justamente que fue mencionado la muerte de Santiago Pampillón que desata una muy importante inmovilización ya específicamente estudiantil con las agrupaciones más importantes a la vanguardia tanto que miren interesante para esta época porque se consensúa una marcha desde Altagracia hasta Córdoba ¿no? este unificando los posicionamientos de diferentes agrupaciones cuando llegamos yo hice esa marcha después supe que mientras la hacía estaba embarazada este y bueno llegamos y se produce una total represión una brutal represión en esa época nos tiraban los caballos de encima por decir por dar una idea en este contexto cabe mencionar la incidencia también de avatares en el movimiento peronista la enorme incidencia que tiene nuestro país solo pinceladas y otra vez pido disculpas por la falta de rigor quizás solo hago memoria desde mis vivencias se logran elecciones resultantes de la fuerza de las luchas fue mencionado llega de la mano de sectores proveedecistas can por el poder otro respiro ¿no es cierto? estaba Obregón Cano en Córdoba no obstante el gran apoyo popular su paso es efímero por el gobierno se produce después de nuevo la proscripción vuelta de Perón y si bien se sostiene un programa progresista por parte del peronismo en ese momento con importante atención a necesidades de los sectores más necesitados y a la vez desarrollo atención al desarrollo nacional con el tiempo van surgiendo enfrentamientos entre la derecha peronista fascistoide y el peronismo de izquierda representado fundamentalmente el de izquierda por la JP y la juventud de los trabajadores peronistas yo lo quería mencionar porque bueno difícil incluir todo pero es que en ese tiempo se logra en esos breves tiempos de respiro producir algunas acciones importantes desde nuestro campo entre ellas la propuesta de alfabetización en ese caso yo justamente ya muy vinculada a su cena comparto con ellos junto a la juventud peronista el trabajo de organización de la campaña alfabetizadora bueno de ahí aparece la Isabelita López Rega con ellos las 3A el terrorismo de estado y el golpe cívico militar del 76 cuánto tiempo nos tomó asumir que teníamos que decir cívico-militar mi imagen es la de una sucesión de golpes y destitución de gobiernos democráticos de fuertes confrontaciones luchas y resistencias violencia y represión por cierto todo eso con incidencia al mismo tiempo en una fuerte politización porque si no no se entiende este clima de épocas la fuerte politización en el movimiento estudiantil y en la vida universitaria en general hay cosas que voy a señalar muy en común con Susana entonces bueno ahí voy la universidad y nuestra facultad en ese contexto porque hay que verla en ese contexto estaba muy pregnada por todo lo que estaba aconteciendo epocalmente también solo una mirada muy general quizás recortada y preñada de subjetividad lo asumo la universidad se veía habitada por un estudiantado activo y movilizado en un importante porcentaje tanto en propuesta a necesidades estudiantiles como sumándose a las luchas en las calles junto a los sindicatos a los obreros la federación universitaria y los centros estudiantes constituían focos de nucleamiento muy fuertes con una organización democrática muy participativa en ellos tienen lugar importantes debates sobre cuestiones políticos sociales como sobre las problemáticas universitarias específicas esto es importante para mí en nuestra facultad el centro de estudiantes se caracterizaba por ser lo digo siempre un ámbito de formación y militancia universitaria digo formación porque se distinguía por entonces como un espacio de irradiación de cultura en términos generales ¿no es cierto? ahí estudiábamos nos formábamos en sentido amplio tanto académico como este en lo político social en la construcción de ciudadanía universitaria con un fuerte posicionamiento crítico respecto de las principales problemáticas de nuestra realidad eso era filosofía en esa época muchos acudíamos ante la convocatoria a diferentes actividades y además una cosa importante profesores que fueron referentes en diferentes campos de conocimiento participaban tanto desarrollando seminarios como en foros de debate junto a Susana habló de horizontalidad pero tenía no quiero decir porque podría olvidar algunos nombres pero nombres muy significativos de la intelectualidad cordobés dando seminarios interactuando con nosotros en foros de debate realmente era una usina generativa y nutriente intelectualmente yo necesité plantear esto para que para llegar después a a entender quizás algo de la mirada de lo que acontece en la escuela bueno un privilegio para mí al menos en mi caso ser parte en particular cuando las propuestas en muchas disciplinas eran en extremos acotadas yo cuando hago un resumen digo hubo dos este materia Magalí María Margarita Andrés Magalí para nosotros y María fueron las dos profesoras con las realmente atendidas pues la profesión la hice por la formación además miren contamos que no es poca cosa pero no sé a lo mejor discrego pero contamos con un cine club universitario que pasaba películas ¿no es cierto? que ponían la colación desde un lugar diferente desde una narrativa diferente desde medios diferentes cuestiones importantísimas bueno del primer nivel este súper organizado bueno estaba Pasternak este no me acuerdo el nombre del amigo del que se fue a a México a México también psicoanalista y por supuesto Morezky que ayudaba pero presentaban fichas técnicas y abríamos debate o sea miren eso era el estudiantado universitario ¿no? un una usina de debate de discusión en sentido amplio y eso después constituía marcos de todo lo que pensamos en relación a las cuestiones específicas del campo educativo ¿no es cierto? otro ámbito también lo quería decir fue que Susana dijo algo la gremial docente pero yo lo que quería destacar es que estaba muchas este muchos periodos presidida y en las comisiones directivas integradas por profesores notables este Magali María Margarita Andrés y el maestro Abud de filosofía fueron presidentas de la gremial este docente creo que se decía presidente ese era otro centro de irradiación de debate este permanente y de formación en sentido amplio en cuestiones centrales para una facultad como la nuestra también con una actividad muy amplia y siempre a la cabeza de la defensa de la universidad pública y de reivindicaciones docentes con aspectos relativos con la carrera las condiciones de trabajo bueno este siempre este sumamente activos en todas en todas las cuestiones que se que se planteaban en definitiva un tiempo de permanente intercambios entre escuelas se mencionó estaban psicología y artes y esto facilitaba el intercambio interdisciplinario que fue soporte de formación en teorías sociales y de lecturas de autores claves además de los que se dijeron bueno ni hablar leíamos a Marx a Gramsci Susana dijo le he visto a los estructuralistas los debates que se están este Nietzsche Foucault Derrida yo no los estudié nunca en ninguna de las cátedras ¿no es cierto? era en esos ámbitos donde nos formábamos en estas grandes teorías el auge del desarrollo de la teoría de grupo con base en el psicoanálisis ¿no es cierto? y bueno ya desde la psicología Vygotsky Leontier pero los debates Fallon Piaget que fueron importantísimos como una apertura a una mirada diferente estoy como solo así ¿no? muy abuelo de pájaro nombrando no en un trabajo tan analítico y magistral como el de Alfredo pero como para dar una idea ¿no es cierto? de hecho Susana y Alfredo mencionaron otros bueno Freire bueno los italianos en los dos textos emblemáticos que se nombraron pero bueno no entraban por las cátedras medio que entraban por fuera ¿no? en el marco este pueblo la escuela de ciencias educacional en apretada síntesis ¿no es cierto? recupero a ver subjetivo quizás la clara comprensión por parte de un número significativo de docentes colegas de distintas generaciones está claro acá en este mismo panel respecto de disciplinas núcleo en nuestro campo que pasó de designarse pedagogía a ciencias de la educación hay todo un debate ¿no es cierto? que fue muy importante entre nosotros ¿no es cierto? y digo claridad con respecto al sentido nuclear de la pedagogía y la didáctica su problematización teórico metodológica rompiendo marcas del funcionalismo y de la racionalidad tecnocrática siempre sobre la base de entender porque esto es importante como soportes fundamentales la historia de la educación la política educacional y la sociología ¿no es cierto? fundamentales para decir por qué pudimos concebir una pedagogía y una didáctica este desde una perspectiva este diferente ¿no es cierto? esto configura una cartografía muy particular en el despliegue académico en la escuela pues justamente alrededor de esas disciplinas no siempre a cargo de profesores progresistas se concentra el accionar de lo que yo siento de un conjunto de colegas con fuerte presencia en la escuela que sosteníamos una perspectiva común en términos ideológicos más allá de algunas diferencias puntuales tanto teóricas como políticas abordadas con absoluto respeto hacia el otro otra y con particular valoración a la idea de colectivo ahí se se configura alrededor de esas cátedras un colectivo que tuvo una fuerza increíble sobre esta base la posibilidad de análisis y debates como comunidad académica siempre con transparencia sin tapujos este y desde posiciones de aperturas desprejuiciadas todo o sea cuando teníamos diferencias cuando necesitábamos confrontar perspectivas posiciones todo lo cual nos dio una fuerte pertenencia como grupo que se trasladaba como representación social a la escuela desde este grupo que de este modo resultaba punto de confluencia y de significativa convocatoria de docentes de otras escuelas que de este modo resultaba punto de confluencia este de convocatoria incluso de otras unidades académicas bueno Susana Barco no concretamente bueno el taller total resultó este por ejemplo de eso no es cierto pero es que éramos convocados pero a ver cuando yo que he trabajado en formación docente este tuve la experiencia no es cierto de tanta por ahí menos valoración del campo de la pedagogía desde otras escuelas de la propia facultad no podía menos que recordar como en este momento venían colegas bien nombrar uno podría nombrar mucho este el Molucho conocido por todos Iván Baigorria en antropología él venía a ciencias de la educación a discutir con nosotros porque el ámbito de la escuela de ciencias de la educación era como un ámbito este de debate permanente y de producción crítica que por ahí no encontraba en la escuela donde él ejercía la docencia bueno este lo que entonces es que de este grupo surgieron importantes producciones se gestaron actividades y eventos orientados tanto al interior de la escuela como pensados y direccionados a la facultad y lo NEC y también más allá lo dijo Susana del intramuros con apertura a las más diversas instituciones dedicadas en alguna medida a las cuestiones educativas me acuerdo de tus relaciones con los gremios Susana de ahí la conformación y desarrollo de una pedagogía social crítica que aún sin incluir a la totalidad de las los docentes se constituyó en una nota identitaria para muchos muchas logrando el reconocimiento más allá de nuestra facultad y universidad esto está escrito incluso sobre esta base nos requerían como decía permanentemente para desarrollar propuestas formativas programas proyectos y algo destacable esto que decía recién desde una posición de muchísimo respeto hacia nuestro campo ¿no? Entonces es que estudiábamos esto quería decir estudiábamos mucho debatíamos contrastábamos producíamos y sometíamos escrutinio público nuestras ideas expandiéndolas tuvimos dos referentes claves María Laburni y Magali insisto en nombre creo que no hemos hecho el necesario reconocimiento a Magali María Margarita Andrés conocida como la señora de Varela en aquellas épocas ¿no? del patriarcado tan fuerte quisiera a modo de homenaje nombrar bueno acá están todos los compañeros Alicia Carranza que iba a estar en este panel y no pudo estar este clave si podés ir redondeando por todo me quedas creo Susana Barco Azucena Rodríguez Justez Peleta Marta Teobaldo Marta Casarines Alcir Albert tengo Leonor Morante Lucía Garay Guillermo Villanueva se nos unió Graciela Herrera en su momento Cecilia Ziperovic Bueno en mi caso les habla Alfredo Furlan Eduardo Remedi Mirta Montaña Bueno estoy segura que la fortaleza de nuestras ideas y el sentido transformador de nuestras propuestas fueron claros indicios a la hora de armar las listas de quienes seríamos cesanteados y su concreción anticipada en nuestra facultad pues la cesanteados se provocaron en el año 1975 algunos compañeros alcanzaron a salir del país ante la creciente persecución que ya se registraba claramente vivieron en el exilio con todo lo que significó para ellos ellas otros nos quedamos en el no menos dramático exilio interno defendiendo y armando nuestras vidas como públicos yo saqué la cuenta yo tenía 30 años entonces estaba en pleno desarrollo de mi carrera profesional tenía un entusiasmo y este no me imaginaba que se nos venía encima esta noche ¿no? este quiero mencionar este este dos cosas una porque Alfredo hizo referencia al artículo con Susena a Susena ese artículo este fue impreso para que lo leyeran los estudiantes y este se hizo un número importante de materiales que estaban en la secretaría de la facultad los quemaron los quemaron los quemaron no se pudieron nunca encontrar y y la otra que yo quería decir cuando cuando a mí que les aseguro sin ningún pudor con cierta ingenuidad porque todavía como lo que nos pasó con Malvinas no teníamos claro este esto esta oscuridad que se nos venía encima como me comunicaron que estaba cesante a la edad que tenía me llamaron al ricanato estaba el interventor que eran militares y Pautasso que era su secretario y cuando me lo dicen Pautasso abrió así su saco y estaba lleno de armas lleno de armas este en ese en ese marco este se produjo este en nuestras cesantías este bueno tiempo de pérdidas objetivas y subjetivas muy duro de sobrellevar este conservábamos corriendo riesgos algunas relaciones tanto afuera como adentro sería interminable referir a eso las marcas y heridas que dejó y para terminar quiero decir algo sobre nuestro papel el papel de este grupo en la recuperación de la democracia este chiquito a ver Alice sé que me pase no quiero dejar de decir que se fue tan fuerte la conformación de este grupo en la escuela que a la hora de la recuperación de la democracia este ante una facultad totalmente devastada porque teníamos muertos teníamos los compañeros amigos que no regresaron y los necesitamos que eran imprescindibles ¿no es cierto? este recuperar una facultad este en esos términos en el 84 cuando nos convocan antes de la la ley de reincorporación salen en el 86 éramos tan de sentirnos perteneciendo a un grupo de referencia en términos ideológicos con Alicia Carranza fuimos juntas a la UPS capital y ahí con Horacio Fass por ejemplo de filosofía decidimos que íbamos a aceptar la convocatoria del interventor de historia segreti y volvimos en el 84 de la facultad ¿saben qué nos pasó? nos ponían en cualquier materia a ver yo entré en una materia de primer año este la única este donde una docente aceptó que yo volvía porque no 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 vuelvo al cargo en el que yo estaba concursada yo estaba concursada como adjunta ¿no es cierto? entonces entro como JTP en ese sentido siempre mi mi agradecimiento a Lía Soria de Charriol en una materia que había inventado la dictadura métodos de aprendizaje y de investigación y una nota re interesante por eso vos te acordaste Susana fui agro miren una cosa muy impresionante ocurrió en filo nosotros no pasábamos de qué sé yo en ciencias de la educación no llegábamos nunca ni inscriptos ni soñando bueno este cantidades cantidades de de jóvenes y no tan jóvenes que no habían aceptado cursar en dictadura se anotaron y en esa materia de primer año teníamos 500 alumnos 500 alumnos que no querían nunca que terminaran las clases yo recuerdo había una ordenanza por supuesto asociado a a la intervención que nos golpeaban el Francia anexo con un palo las ventanas de arriba para que termináramos de una vez por todas las clases y y disculpame pero quisiéramos dejar unos minutos para para preguntas solo entonces cierro este diciendo que este la universidad la la facultad y la escuela fueron para mí un espacio de formación académica social y política pero además algo muy importante ética y humanamente este para mí eso este fue imprescindible incidió mucho en toda mi formación y estoy muy agradecida por eso lo lo escribí está dicho agradezco sigo agradeciendo el haber recibido este esa formación y esa posibilidad de la facultad y la escuela bueno nada muchísimas gracias Gloria bueno ustedes habrán advertido muchas coincidencias entre los planteos de de los tres panelistas yo no quisiera extenderme eso sino abrir a la participación hay mucha gente dentro del público entre ellos muchos egresados que estaban emocionados por este encuentro si hay preguntas comentarios yo creo que más que preguntas y comentarios un enorme espacio de gratitud para los que para los que fuimos discípulos de Susana Gloria María Magali y todos los docentes que nos formaron lo que traían Susana y Alfredo y Gloria de esta potencia transformadora que vivimos en la facultad de los años 70 y este esta fractura del golpe que nos cortó en muchos sentidos la vida a todos algunos con experiencias mucho más duras que otros pero que que uno puede puede rescatar la esperanza ¿no? la fuerza el rizoma que traía Susana y la la potencia de lo colectivo en diferentes modos en diferentes formas recién en el chat cuando arrancamos este encuentro yo le ponía a las colegas estamos casi todo el CISEP porque cuando cuando volvió la democracia armaban armamos un grupo de educación popular cuando nombraban la cooperativa el guanquero con el gollo germán y otros compañeros éramos parte del equipo de alfabetizadores cuando hablábamos del cine del cine universitario no nos alcanzaban no nos alcanzaban las horas del día para leer para estudiar para ir a las marchas para ir al comedor para ir al cine club para ir al cine sombras y y me sucede algo que no es nostálgico como lo puedo vivir ahora porque sé que todo eso vive en cada uno de nosotros de diferente modo con menos fuerza porque hay más jóvenes que lo están viviendo y lo están actuando hoy pero como un espacio de aprendizaje colectivo que nos estructura y nos vertebra así que profundas gracias a los organizadores a Susana a Gloria Alfredo a Alicia a La Chela a Nora Alterman a Marcela Sosa y basta de nombrarlo porque voy a llorar mucho gracias bueno esta licencia de letras tan identificada con el campo pedagógico y la escuela de ciencias de educación digamos con experiencias bastante común respecto del 70 del que hablaron Susana y Gloria y también Alfredo porque había allí como lo dijeron un movimiento de profesores en filosofía en letras que generaban un espacio común y hasta un dato casi digamos de un dato recreativo que la fiesta del 21 de septiembre del día del estudiante se hacían en el ámbito de la de la universitaria entre pabellón España que era de letras pabellón Francia eran dos o tres muy pocos en ese momento pero una sola reunión entonces desde otras facultades de ingeniería arquitectura bueno nos uníamos en una fiesta común era la fiesta de los estudiantes de la universidad un dato de esta realidad social de la que hablamos del clima de época con algunas queridísimas compañeras de letras en su momento fuimos muy las discípulas de Noé y Tric con quien mantuvimos hasta hace poco una relación muy fluida y la ha fallecido hace unos pocos meses no sé si dos meses en la tarea de la docencia en Colombia se produjo una diáspora una digamos dispersión de un grupo que entonces no había tenido esa y éramos espacios comunes pero sin una fuerza de discusión entre nosotros como los que se han hecho puesto en evidencia en ciencias de la educación tanto es así que uno terminaba su licenciatura y yo diez años después en el 73 vuelvo a la facultad a estas cátedras de estas grandes maestras presentes y otras ausentes Marta Casarini mucho le evoco porque fue muy intensa la relación que tuvimos gente de historia y de letras y después la propia espacio que chiquito que nos habían quedado bueno después viene la gran barrida digamos del 75 donde bueno yo recién bueno me empecé a interrogar y a despertar con todas estas digamos aportes todas estas interrogantes estos textos del campo pedagógico que no habían formado parte de mi vida hasta entonces más las relaciones personales bastante más fluidas con Marta Teobaldo en su momento pero me fui integrando desde el cuerpo de estas interrogantes de estos saberes que uno fue apropiándose y trabajando a hacer una sentirme parte de de esta condición de docente de formas de formarme desde las lecturas y las prácticas con un grupo social un grupo de amigos un grupo afectivo y fue así tan intenso que bueno mis trabajos fuera quedé sin nada yo le vendía algunos cosméticos en el 75 a las profesoras que había conocido en mi reingreso en la cual en el 75 en el 74 riendo un concurso y me integro a una de las cátedras de profesora bueno luego del 75 vendía cosméticos pero digo esta movimiento de pensamiento de político de contexto de esa intensidad que circulaba en este mundo joven para algunas más jóvenes otras menos jóvenes que nos tomó parte importante de nuestra producción y nos dejó fuera empecé a trabajar en escuelas nocturnas y me fue acercando hice una experiencia pedagógica una experiencia de en en trabajar con los elementos y las lecturas del campo pedagógico circulaba Vygotsky en esa época como dijo este Gloria y así este al integrarme en este grupo sentí muy profundamente la configuración de una entidad que articulaban dos espacios de saber y de y de prácticas pero bueno bastante identificada por razones sociales sociales y afectivas con la escuela de ciencia de la educación donde regreso por concurso en el año 87 por suerte a la cátedra de María y con otras compañeras como dice Norita Domínguez amparadas por un cura que yo hubiera querido nombrarlo en esta el cura nacer que nos abrió su espacio de acción popular ecuménica el MAPE a un montón de gente que venían del campo de la educación por supuesto exiliados cesanteados y bueno y otras experiencias que se estaban viviendo en América Latina que tenían hacían presencia muy fuerte en el APE o sea la cuestión del trabajo docente fue muy intenso en esta formación ya más madura así que lo que yo siento hasta hoy que estoy culminando un trabajo en la facultad con carrera de posgrado en didáctica de la lengua y la literatura precisamente es un profundo agradecimiento a las maestras al poder este haber hecho carnadura con el compromiso de los saberes de los saberes del campo social de los saberes del campo de las ciencias el esfuerzo de articulación el esfuerzo de las prácticas que estaban unidas en aquella tipo como hoy en las marchas en aconteceres reducidos o más amplios así que bueno es mi identidad actual en esta en este espacio en este lugar hasta los adias bueno me votaron o sea que como vice directora acompañando a Gloria en una de sus gestiones en la escuela de ciencias de la educación o sea que acá está esta exponente de personas digamos de avanza de edad pero rejuvenecido siempre en el espíritu de estos encuentros en nuestra casa común como la universidad pública y bueno y ya no no basta ya basta de hablar pero muy conmovida también por esto así que agradezco a la vida esta esta historia yo quería hacer una quisiera quisiera leer solo un saludito ah bueno a a las maestras y al maestro a las compañeras que están aquí Silvia Álvarez Silvia Traves Nora Alter Menora Domínguez en fin emociona bastante recordar algunas cosas y pensaba que lástima que nos cabela que hubiera sido para ella una continuidad de su libro sobre la escuela y la pedagogía y por suerte nos queda ese libro que de paso le viene bien a Victoria sabrando que preguntó sobre el pasaje de la pedagogía la ciencia de la educación etcétera es una pregunta que hay que leer un poco para entender esos cambios y en ese libro está muy bien tratado a Adela le hubiera encantado la traigo y la recuerdo todos los días pero particularmente hoy y también me parece que que los rizomas están y seguirán estando como sea hemos tratado de transmitir un legado cada uno de acuerdo a su forma de su historia y bueno para nosotros fue estaba pensando en esta frase del clima de época el clima de época es inimaginable un clima de época así en este momento muy sombrío por cierto en algunos aspectos pero el clima de época era que ganaba en Chile en la unidad popular y el clima de época era que Liber Sereni ganaba el Frente Amplio en Uruguay y a la vez el clima de época era que a los dos o tres años los volteaban y nosotros nuevamente así como salíamos a disfrutar de eso salíamos a denunciar esos golpes o sea me parece que si hay un clima de época es la intensidad de los cambios y demás y la otra cosa que me parece que marcó mucho es que todos hablábamos de la revolución la revolución estaba presente pensábamos que iba a ocurrir pronto y la diferencia era si hablábamos si iba a ser nacional y popular o social primero lo nacional o sea primero el cambio social pero esa era la discusión yo me acuerdo de una discusión en el galpón de la noche que le decían también ese pabellón ha recibido tantos nombres muy grandes en el año en el aniversario en el 100 aniversario de la comuna de París se hizo un acto en el año 1971 se hizo un acto festejando el 100 aniversario de la comuna de París es muy intencionante eso y eso bueno muy al poco tiempo al poco tiempo ocurrió una cosa horrible que fue la pérdida del maestro las renuncias las cesantías o sea por eso digo muy intenso muy conmovedor recordarlo ¿no? ¿cómo no recordarlo a Benojeo o a El Goyo Fernández discutimos mucho y lo último que voy a decir a Alicia y no te enojes hubo un invento docente maravilloso de esa época que fue el seminario del sistema educativo argentino ese invento docente que fue un invento transversal de cátedras de distintos docentes ahí la idea era si uno piensa en términos hoy que se proponían bueno ¿qué querían que hiciéramos? que viéramos me parece que que conquistáramos una mirada de conjunto del sistema en sus efectos sociales y subjetivos entonces estudiábamos un montón de cosas fue un invento hermosísimo ese seminario y la verdad que que se extraña una 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 cosa así compartida con los estudiantes con los dos y la última cosa que les voy a decir es que nosotros queríamos ser como ellos eso nada más gracias Marcela gracias la verdad que las distintas expresiones de de quienes han seguido digamos el panel van ratificando ¿no? mucho de lo que dijeron las y el panelista digamos acerca del clima de época acerca de la potencia de lo colectivo este acerca de de la apertura de la escuela hacia la sociedad en general y y el el ser referentes de alguna manera este a otras escuelas a otros grupos académicos este me parece que eso es muy importante no quisiera dejar de mencionar que aquí hay un mensaje en el chat que dice agradezco con mucha emoción cada una de las presentaciones realizadas de una querida egresada mi hija fascina y también de un estudiante Juliano Martelotto agradecido agradecido por la oportunidad de poder ser parte de la escucha de estas sensibles y profundas experiencias vividas que hoy son sostén de la trayectoria de nuestra facultad y nos apoyan a los que transitamos en camino a esta profesión y vocación muchas gracias les dejo bueno Mónica ¿vos querés decir algo? Alicia perdón Mónica ¿vos querés decir algo? ¿o estás saludando? No quería decir nada más una cosa cortita si todavía tengo tiempo no sé sí sí yo no fui estudiante de ciencia de educación pero sí me tocó cursar pedagogía y para mí la escuela de Mariana y todo lo que estuvo relatando ustedes y después Alfredo me daba vuelta la cabeza yo estudiaba historia para mí a mí la universidad bueno me cambió la forma de pensar o sea de historia moderna historia contemporánea y digamos estudiar pedagogía fue una cosa muy movilizadora siendo que bueno no sé si era lo que a mí más me interesaba pero cuando entré me encontré con un mundo muy sorprendente de lectura y lo disfruté mucho disfruté mucho también el estar con compañeros de otras de otras carreras juntos discutiendo en trabajos de equipo de grupo había mucho trabajo así y este y también me recuerdo la tristeza que fue personalmente para mí cuando al año siguiente estaban todos lo hice esto en el 74 en el 75 estábamos sin profesores y la teníamos de profesora la Electra tuve que y me anoté hablé con ella fui a la primera clase no volví más y no terminé nunca bueno además de por mi exilia pero el profesorado no fue se frustró ahí todo lo demás lo hice a cuenta de mi esfuerzo no más pero si me acuerdo y yo no sé si alguno se acuerda que como estudiantes armamos una asamblea muy grande en el año 75 pidiendo por la reincorporación de los docentes y fue una asamblea desde lo que yo me acuerdo que estaba la Marta Casalina que estaban hermosas todas adelante hermosas digo porque eran siempre muy hermosas y todos los compañeros los varones las miraban así emberezados este y Betty Feijing y muchos profesores que habían sido echados en esa asamblea muy emocionados porque fue la única vez que como estudiantes nos pudimos expresar en masa repudiando esto que había pasado pero frente a frente después nos corrieron de todas las maneras posibles este pero bueno quería recordarles eso que también fue parte de de los aprendizajes que hicimos y de las peleas que como estudiantes nosotros llevamos no solo los de ciencias de la educación sino de los de la facultad ¿no? este eso nada más y felicitar la a la a la a la gente de la escuela por haber organizado esta esta jornada que me parece que está ha estado muy bonita ha estado muy esclarecedora para todos los sobre todo para los estudiantes nuevos para que es muy difícil entender una época que no se ha vivido ¿no? bueno nada más eso mando un abrazo a todas y muchas gracias Guada Alicia a mí me gustaría decir algo muy cortito en primer lugar agradecer la iniciativa de la escuela de ciencias por generar este espacio y en segundo lugar valorar también la instancia en donde se ponen en el centro del conocimiento las memorias es decir la base de la historia oral porque no es lo mismo leer ir a los archivos y ver los documentos escritos a tener en primera persona estas maestras que nos recuerdan la importancia de la historia vivida de poner el cuerpo y de transmitirla la importancia de la transmisión entonces creo que estos encuentros son fundamentales y la verdad me quedo con millones de preguntas puntuales que más allá de leer un libro me gustaría que sean respondidas por ellas en primera persona así que muy agradecida y felicitaciones de nuevo a la escuela de ciencias por generar esta instancia muchas gracias y bueno nos seguiremos encontrando seguramente gracias gracias Vicky esta actividad forma parte de una agenda muy nutrida que le han ido a la facultad y que se ha coordinado en el programa bueno también muy emocionada yo entré bastante después en la escuela pero bueno son nuestras referencias son nuestras lecturas son nuestras nuestros afectos también que nos unen con la escuela Marcela ha sido referencia al libro de Adela y con el equipo de gestión con Jorge Lórez y Vanessa Partipilo hemos hablado mucho de que nos falta mucho trabajo en relación a esas memorias de las últimas décadas y que este año es una excelente oportunidad para recuperar qué es lo que ha sido de la escuela en estos últimos 40 años de democracia y esta parte de los 70 nos había quedado bueno por ahí con más preguntas que respuestas en relación a cómo a cómo encararlo y creo que esta alternativa que encontramos en la actividad de hoy con los profesores santeados en el 75 y una actividad que tenemos mañana donde vamos a juntar a estudiantes que hoy tenemos en la escuela con los estudiantes que transitaron la carrera en la dictadura del 76 nos va como a completar un panorama ¿no? nosotros tenemos idea de que esto bueno se ha guardado es un documento es parte de esa construcción de memoria y también bueno la idea es que pueda circular que pueda quedar a disposición para que la institución también se fortalezca se pueda mirar a sí misma se puede reconocer hay muchas cosas que ustedes dijeron que nos van a hacer pensar necesariamente en las cosas que nosotros hacemos hoy como docentes en qué formamos con qué compromisos con qué categorías con qué miradas con qué anclaje en la realidad entonces eso creo que es muy valioso nos jugamos un tiempo muy difícil post pandemia la escuela ha cambiado mucho en algunas cosas pero también estos espacios de encuentro nos permiten reconocernos en cosas que encontramos como continuidad como unas continuidades hermosas que nos fortalecen así que bueno desde la dirección muy agradecidos a la participación al esfuerzo que implica para ustedes preparar estos textos recuperar esas vivencias esas memorias poder expresarlas yo sé que es muy difícil y lo agradezco enormemente no sé Luna si vos querías decir algo o abrió una manito sí un poco más o menos lo que ya dijeron algunos compañeros que nosotros somos como de esta generación nos cuesta dimensionar lo que fue esos momentos y que bueno eso recalcar que es un honor realmente escuchar a gente que además lo vemos en los programas de todas las maneras que usamos cuando te dicen contextualizar a los autores que lees es un poco bueno escuchar estas vivencias que por ahí de otras formas nos llegan así que nada solamente remarcar esa gracia que es muy importante y que nos hace crecer aprender y realmente formarnos con esos textos que los tenemos acá en persona así que muchas muchas gracias bueno hay Luna Camila Juliano son poquitos los estudiantes que no han acompañado pero me parece que bueno han dejado comentarios Luna de manera oral y los otros compañeros miren en el chat que realmente bueno valoran y se suman a esta cadenita estas poleas de transmisión que son tan importantes para las instituciones así que bueno muy agradecida y emocionada ya les estaremos molestando para que nos traigan esos textitos que escribieron y ver qué cosas podemos hacer con ellos tanto el de Susana Alfredo Gloria como bueno los otros comentarios que aportaba Nora Marcela bueno también Alicia Nora Mónica Chela es muy agradecida sinceramente Guadá Guadá no sé yo por su situación especial este quisiera hacer un agradecimiento muy pero muy especial a Alfredo este por el trabajo que se tomó para elaborar una muy cuidada rigurosa participación Susana y yo bueno somos parte estamos viviendo esto y bueno Alfredo atraviesa una situación personal especial y sin embargo bueno con toda la potencia intelectual de siempre pero realmente creo que fue una perla el escrito que nos ofreció y quiero agradecérselo este puntualmente a Susana la abrazo me sigo comunicando es otra cosa este bueno creo que los de Alfredo merece ser Susana que su galla bueno yo quisiera ¿puedo? sí claro yo quisiera agradecerles no solo a los organizadores que nos permiten este encuentro un encuentro difícil de generaciones esto de ubicarse en otro tiempo y tratar de comprenderlo para los jóvenes de hoy debe resultar muy difícil son tiempos muy diferentes y el esfuerzo yo creo que vale la pena vale la pena como vale la pena lo que ha sido el mes anterior un mes por la memoria no solo por la memoria de los hechos luctuosos sino por la memoria de todo lo que se fue construyendo en torno a la escuela durante este tiempo y que sigue haciéndolo o sea no se puede negar las raíces esto es indudable y lo que esperamos es que puedan dicen que bueno es el maestro cuyos discípulos lo superan eso decía don Juan Mantovani que fue mi maestro y creo que tenemos la esperanza de que nos superen en todo en todo pero además personalmente para mí todos estos recuerdos volver a ver a mis compañeras y compañeros de aquel entonces como éramos es muy importante porque uno recupera vínculos afectivos no no puedo desprenderme de ellos en absoluto y escuchar la evocación de Azucena por ejemplo y pensar en Marta allá en Monterrey realmente me conmociono y saber que pese a su potencia intelectual el esfuerzo de Alfredo es formidable me conmueve de igual manera les agradezco entonces por esta oportunidad y por la oportunidad que le dan a los que vienen no no volvemos al pasado para quedarnos ahí volvemos al pasado para saber cómo vamos a seguir y yo creo que eso es lo más valioso de este encuentro y eso ya no está en nuestras manos aunque hasta el último suspiro seguiremos siendo docentes gracias a todos yo también me sumo los agradecimientos hacia los panelistas en primer lugar por su cuidada presentación y ante todos los compañeros y compañeras que han estado presentes realmente una alegría bueno y un gusto saber digamos que para muchos estudiantes o algunos los que han podido estar esto ha sido valioso creo que justifica el esfuerzo y la la incertidumbre digamos en algunos momentos no no que no 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 no